muy buenas a todos que tal está yo soy Vostaka y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de este survival increíble increíble vicio lego fortnite bueno gente hago esta pequeña intro básicamente para deciros que volvimos a empezar vale volvimos a empezar hemos creado un nuevo pueblo porque en el primer digamos episodio pues el primer vídeo pues no me no me enteraba muy bien de que y ahora nos hemos nos hemos ubicado en un sitio muy bonito vale donde el capítulo de hoy es como un directo que hicimos en kick y básicamente pues bueno lo resubo a youtube para los que no me sigáis en kick pues también podéis disfrutar de el ratito que pasamos en compañía así que bueno aprendiendo cosas nuevas y yéndonos un momento al desierto no os digo más así que os dejo con el capítulo nos vemos chao el banco de trabajo pero antes se escuchaba creo no necesito a otro caparazón de esos hostia pero espérate para hacer un caparazón de esos tenemos que hacernos la tenemos que hacernos la espada que nos pide con dos creo que ya tenemos suficiente tampoco quiero dejar haciendo aquí a saco vale nos hacemos la espada entonces me da vergüenza que quieres tú tío ya tenía ganas de verte de nuevo líder de equipo de hostia quién coño es este líder de equipo de arrumacos qué bueno verte por aquí sólo que puedes hacer acrobacias de combate con esa espada tal vez podamos hacer herramientas de más calidad y mejorar los bancos de fabricación vale sí sí que estoy en ello tío que estoy en ello coleguita y el otro el otro pavo que lo acabo de ver por aquí y el y nuestro amigo patán patán que hace a no habla con girasol que dice girasol me encontrarás en los campos pero mira me han aparecido entre las plantas rodadoras espérate girasol que te hacemos una que te hacemos una cama aquí a ver girasol ya tenés cama campeón donde estás girasol girasol ¿dónde has ido girasol? no míralo no girasol vuelve vuelve que tenemos sitio ah no que este es patán patán cabrón que me has liado ¿dónde está girasol? mejora disponible del nivel 2 a ver no como voy a tener la mejora disponible ¿dónde está nuestro coleguita tío? que le acabábamos de hacer una cama pero será cabrón encima que le hacemos la cama al guarro sí sí ya ya pero como como esto ya lo habíamos hecho ¿sabes? estoy sí he vuelto a empezar porque he grabado un vídeo para youtube me he quedado un poco loco porque no sabía bien bien como iba y y ahora ya pues digo bueno pues empiezo en un mundo nuevo que la verdad que que hemos encontrado un buen sitio también para para poder hacer cositas o sea lo que me ha tocado un poco la moral es que hemos me tiene que descargar el fornite o sea no puedes no puedes solo descargarte este juego tienes que descargarte el fornite lo que está guapo es que hay cuevas y todo es que está muy está muy currado el juego tío no sé me ha sorprendido muy gratamente la verdad venga tírale estoy haciendo recolección de madera porque nos hace falta lo que tampoco quiero romper mucha cosa aquí en mi casa vale tenemos 42 de madera un puño de esto no va a hacer daño a nadie sí sí ya lo sé patria lo sé pero pero le he dado rápido y lo que quería era hacerle la cama antes para que ya cuando le preguntara pues se quedara ¿sabes? el buen el buen samaritano pero se ve que que no ha podido esperarse ¿sabes? el coleguita se ha tenido que pirar girasol ¿no? bueno a ver que ya tenemos hecha la cama para el siguiente pero vale yo lo que quiero es mejorar el banco de trabajo necesitamos otro caparazón de esos nos hemos hecho la espada tendríamos que encontrar pero oye este pavo tío está yendo a algún lado ¿o no? ¿qué hace aquí tío? pero nos iba por recursos pensaba que se iría por recursos quiero encontrar otro bicho de esos porque las armas estas son súper tétricas tío o sea me quiero hacer herramientas como Dios manda pero para eso necesitamos a un hombre cangrejo míralo aquí hay uno no no hostia ¿qué haces? ¿qué haces tú lobito? que quede quieto pero claro ¿dónde salen esos cangrejos? nos sale en la casa marca ¿no? ¿esto qué es? se pone que estás en praderas temperatura temperatura buena hostia una vaquita ¿qué nos da la vaca carne? ya está hostia pero ¿dónde habrá un cofre? ¿qué es esto? ¿qué eche? bueno tío quiero un poco el cofre lo voy a romper ¿cómo puedo encontrar? otro día hacemos visita de pueblo yo puse una empalizada y las casas más grandes hostia bueno tú Patrick siempre tú Patrick siempre vas tres tres de esto por delante necesitamos un hombre cangrejo pero no sé cómo lo vamos a a localizar el cabezón hostia esto también era un buen sitio para hacerse el pueblo zona chula tío ¿dónde hay cangrejos de esos? por el amor de Dios patán que has hecho una amiga ah no esta es bombardera brillante pues si esta es la 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 un placer conocerte colega de aventuras soy bombardera brillante un tío tenemos un futuro brillante conocer aventuras que me llamen lo que quieran pero yo necesito un sitio para pasar la noche creo que pasaré la noche en tu pueblo vive en mi pueblo tu pueblo me encantaría que me está abarrotado como abarrotado claro tío nos falta dos tablones y granito dos tablones y esta esta lady se queda ladies and gentlemen perfecto tú te vas a quedar porque mejoramos ya el pueblo a nivel 3 hay los tablones pueblo mira como ha venido la tía ha venido toloca hay nada mejor que si la iba fresca bajo los de esto claro que si vive en mi pueblo hay hueco para dormir si que bueno tío vale tú vente conmigo y este patán de momento lo vamos a dejar aquí 10 recetas de construcción objetos uff oh que bonita tío la ampalizada tío tabaña de madera que bueno tío primero tendríamos que hacernos el tema de las de las carnes la parrilla que es simplemente picando granito vamos a picar piedras llevas un llevas pico vente conmigo está por ahí hay una hoguera también tiene que haber alguien aquí te vienes con 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 y en cero coma lo tienes topicado mira los esqueletos como nos han escuchado que pasa que decís hostia que pegan que pegan me cago en la hostia como pegan y el pico vale 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 es que con la ayuda con esto se nota de noche pues vas parmeando chinuchano lo que también si tendría si tuviéramos el hacha hay que hacerle un hacha también se nos ha roto ya está hay que volver para casa vale vale pero vamos bien tenemos bastantes materiales ahora que te pasa que te pasa este pueblo empieza a tener muy buena pinta ahora quiero vivir aquí si queremos matar a alguien como como mi asculo necesitamos muchos muebles en los que pueda subirse a ese gato le encanta gandulear ¿a quién coño es ese gato? esto de aquí lo voy a dejar porque me gustó vale como está hecho lo que voy a destruir es esto de aquí porque esto ya teniendo todo esto montado se va a ir fuera voy a destruirlo de hecho encima también nos dan algo de materiales ok 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 Eso, eh. Uy, ¿no puedo eso? ¿Esto no puedo? ¡Pulo! Me podías ayudar, ¿eh? Puta, tú, que me quedo bugueado. Ah, pégale, Shigillam. Vale, vale, ahora te doy de comer. Un momento. ¡Vamos! ¡Come, come! Vale, al menos ya quitando eso... Pero es que, claro, no tengo ni idea de cómo hacer las casas ni nada, ¿eh? O sea, si soy sincero... Vale, perfecto. Esto aquí también, fuera. Vale. El tema ahora, eh... ¿Qué habría... ¿Qué habría que hacer? Uy, mira que el tío está haciendo... Lo que haces, patán. Habría que hacerse un escudo para ir bien. No, espérate. Vamos por partes. Habría que hacerse esto. La parrilla, que la vamos a hacer ahora mismo. Y la vamos a hacer... Aquí, precisamente. Ahí está, la parrillita. Carne a la brasa. Buah, podemos hacer de todo. Venga, seis carne a la brasa. Marchando. Modo de construcción y mira los planos. No, hombre, yo le doy más a la... Aún que lo has hecho antes, ¿no? ¿Cómo que lo he hecho antes? Ah, miren, nos lo ha desbloqueado esto. A ver, el tema... Esa será la zona de herramientas, que de hecho quiero hacer esto también. Tablón y bala de madera. Ocho tablones. Uy. Ocho tablones. Ah, no, no, vale. Y después, vara de madera, que tenemos suficiente. Vale, aquí... Ah, vale, esto es marcador del mapa. Vale, que esto también lo quería poner yo aquí al lado de la estatua del pueblo. Aquí. Siempre la... Un animal. Bueno, no, espérate, porque... Bueno, no creo... Bueno, sí, espérate. No, no, no. Pon casa. No sea fascineroso. Sí, ahora nos pondremos a mirar a ver qué podemos hacer. Ya tenemos seis por aquí. Hostia, esto de maíz. Esto de maíz. Más resistencia. ¡Oh! Más resistencia, tú. Y cinco de estos, ¿verdad, no? Cinco de estos. Vale, una vez tengamos esto ya al menos, ya es otro rollo, ¿sabes? Ya tenemos aquí bastante hecho. ¿Con qué podríamos seguir? A ver, ¿qué podríamos hacer? Me interesaría hacer cofres, pero no sé. O sea, que puedes hacer aquí un montón de cosas, tío. Aplique de luz. Bueno, claro, lingote de cobre y radiantita, ¿eh? Ah, mira, cofre pequeño. Me cago en la hostia. Es que tenemos un cofre aquí. Ah, pero espérate, que nos piden las tablas que no quiero gastar. Un segundo. Vale, hazme más tablas. Hazme diez para tenerlas ya hechas. Vale. ¿Ha quedado dentro? No. Es que no puedo con eso, tío. No puedo quedar fuera. Como lo recuperas todo. Así. Perfecto. Vale, y ahora aquí ya podemos hacer cordel, hilo de seda. Cuerda. Bueno, que en este caso... Hacemos cordel. Perfecto. Todo en funcionamiento, ¿eh? Fijaos, ¿eh? El tío no sé qué coño está construyendo. Habla con patán. Portarse bien con los animales merece la pena. Si los acaricias, a veces te compensarán por ello. Yo no me refiero a que te harán más fertilizante. ¿Qué puedo arar por ti? ¿Cómo va el trabajo? Un placer poder aportar mi granito de arena aquí. O sea, nos ha traído trigo. Pues vale. Haremos también diez de estas. Ya que ahora vamos sobradas de madera. Y aquí ya me quiero coger el cordel porque... Aquí nos hacemos... ¡Ojo! Escudo de caballero, ¿eh? Colgante de salud. Levanta el ánimo con un aumento de salud máxima. Colgante de salud, ¿eh? Hilo de seda y mármol. Y este ya no lo podríamos... Añade salud y defensa, tú. Hilo de seda. Ojo, que estamos descubriendo cositas, ¿no? Sí, sí, si agarizas las gallinas te dan... Te dan huevos. El cofre es de una caca, ¿por qué? ¿Por qué, Patry? Vale, son tres de... Es que al final... Vas empalmando cosas por hacer... Y no sabes ni... Ni lo que tienes que hacer ya, ¿sabes? Vale, lo tenemos. A ver... Fabricar. Y fabricar. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer yo con el colgante de salud este? Ah, vale, equipo. ¡Oh! Vale, vale, vale. ¡Sí! Que nos da más espacio, loco. Ah, no. Hostia, qué guapo, tío. El escudo, nen. O sea, el escudo siempre lo lleva, ¿eh? Ya. Buenísimo, tío. Spinach, ¿qué dices, chulo? Muchas gracias por pasarte. Aquí estamos dándole un ratito al Lego este que nos tiene encantados, ¿eh? Nos tiene encantados. ¿Cómo podemos mejorar? Ah, vale. Tenemos que ir a buscar a un tío de esos. Pero, ¿qué estás haciendo, tío? Vale, se te acabó ya... Hablemos de tareas. A ver, tú. Vente conmigo. Deja de trabajar. Pero vente conmigo, tío. No puede venirse con oso. Ah, bueno, porque solo puede venirse uno, a lo mejor. Bueno, pues que vaya cogiendo cosas, tío. Porque Kik tiene estas cosas... Que a veces pasan estas cosas. Vale, pues... ¿Y aquí qué? ¿Qué nos dice aquí? Nudlo raíz... ¿What? Bueno, yo creo que ya va siendo momento de ir a mirar alguna cueva. Y de hecho... De hecho, ahí hay una, creo. O sea, que vamos a entrar. Vamos a ver... Vamos con nuestra coleguita. ¿Qué quieres? ¡No! Se lo carga todo esta... Esta crack. A ver, hubiera dicho que... Esto es una cueva, ¿no? ¿O no? ¡Hostia! ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¡Buf! El desierto, tú. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Eh, un bicho de estos. Por fin. Vale. Podemos mejorarnos el banco de trabajo ya. Tenemos tres. ¡Hostia, corpiones! ¡Justia! ¿Qué ha pasado, tío? Sí, Marva te invitó a jugarlo en el primer vídeo que subió De este juego, no lo has chequeado Hostia, pues no lo he visto, tío No lo he visto Spinach porque es que Es que no me da la vida para más Entonces, es que no puedo ver a todos Veo a Krell algún directo Porque está en directo, ¿sabes? Pero... Ey, te pone cama de... ¿Cómo que asignar cama? Pero si esta es la cama de... No me digas que ha desaparecido nuestra amiga Uy, ¿y este? Habla con miasusculos Sí, soy miasusculos Ya sé que has oído hablar de mí Un placer conocerte Siempre es una alegría ver una cara nueva No suelo descansar mucho Así que me quedaré esta noche en tu pueblo Pero espérate, que tengo una cama para ti Saludo desde la isla No sé ni cuánto tiempo llevo Ya peleando contra brutosaurios Ojalá pueda instalarme en algún monito blog por aquí Vive en mi pueblo Mi propio espacio estaría bien Tu pueblo no se... Está abarrotado Si mejoras el nivel del pueblo Puede que me replantees esta decisión Ah, bueno, no Que está aquí nuestra coleguita Yo ya la había echado, ¿eh? Ya la había echado Pues spinach Me lo voy a mirar Me lo voy a mirar Me lo voy a mirar Cuando acabe el directo me lo miro El desierto es chungo Ya lo veo, ya Y las herramientas para la cueva ¿A qué te refieres, Patri? Lo que vamos a hacer ahora Será mejorar el... El banco de trabajo Hostia, mira aquí Qué bonito que se ve, tío Es brutal, ¿eh? Hostia, ahora me hace sentir... Ahora me hace sentir mal Spinach Porque no he mirado el vídeo del Masva, tío ¿Qué es lo que te digo? Es que no puedo mirarlo todo, tío No llego a todo Espero que... Pero ¿qué me ha matado realmente? Es que no lo he entendido ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué es eso de ahí? Valle seco, ¿eh? Y tan seco Hombre, no Hombre, no tiene muy buena pinta El desierto, la verdad ¿Para qué os voy a engañar? ¿Y el ruido ese que se escucha? ¡Guau! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Corre! ¿Qué dices? Con el cúbico de leche Que nos va Con el cubito de leche Otro de estos Ataca, que no tengo yo para atacar Hostia, ¿por qué viene? Tío, que nos ha reventado Que nos ha reventado, loco Que las herramientas de madera No puedes ir Tiene que ser de hueso Ya, ya No, no Ya lo veo Uy, tío Qué reventada, nen Y ahora vuelve a coger tus cosas ¿Sabes? Y ahora el cubito de leche